Creemos, creemos en la naturaleza, por eso solo usamos productos orgánicos. Creemos en el poder de las plantas. Creemos en menos es más cuando los ingredientes son los adecuados. Creemos en la vida, no testamos con animales. Creemos en el trabajo manual, productos hechos con cuidado y cariño. Creemos en el comercio justo, creemos en nuestros artesanos y creemos en la colaboración con otras comunidades que comparten nuestra filosofía. Somos Handmade Beauty. El proyecto Handmade Beauty surgió en 2012 en España de la mano de la emprendedora Diana Burillo. Ella pone a nuestra disposición una amplia selección de productos de belleza y tratamientos orgánicos no testados en animales, naturales e incluso veganos. En sus centros ofrecen una amplia lista de actividades que podemos realizar, desde manicuras y pedicuras hasta rituales faciales y corporales con la opción de poder tomarnos unos zumos fresquitos y unos smoothies orgánicos. Además, tienen dentro de sus centros unas organic shops. Por si fuera poco, también ponen a nuestra disposición exposiciones trimestrales de artes fotográficas y joyería hecha a mano. Handmade Beauty es un estilo de vida. No solamente nos ofrece belleza natural y orgánica, sino que también se preocupan por el cuidado y el bienestar de los animales, el medioambiente y de las personas. Las direcciones, el horario de apertura de sus dos centros y sus redes sociales las dejaré abajo en la cajita de información. Y ahora os voy a presentar uno de sus productos estrella. Son los All-in-One Balbs. Son los bálsamos todo en uno. El primer bálsamo es el nutritivo. Antiedad, que proporciona aspecto fresco a las pieles secas, tiene propiedades hidratantes, calmantes y nutritivas y se puede utilizar, atención, para pelo, para piel y para uñas. Su aroma es de almendras dulces. El segundo es el bálsamo hidratante, apto para todo tipo de pieles y para todas las edades. Tonifica, hidrata, suaviza y promete eliminar arrugas y manchas. Lleva ingredientes cicatrizantes que ayudan a combatir las estrías y su aroma es de aceite de oliva y pomelo. Y el último es el bálsamo regenerante. Es un reconstituyente y antioxidante gracias a su contenido de vitamina A. Prepara y nutre y además es apto para todo tipo de pieles. Especialmente está indicado para pieles con eczema, psoriasis, dermatitis o acné. Contiene ácnica que lo que hace es prevenir y aliviar los hematomas. Su aroma es de hierbabuena. Los ingredientes de los bálsamos, los precios y los enlaces para poder comprarlos, ya sabéis que los dejo abajo. Los gastos de envío tengo que informaros de que son gratuitos a partir de 30€. Si os interesa puedo realizar un vídeo explicativo y de opinión, así que no os olvidéis de comentarlo abajo. Quiero darles las gracias al equipo de Handy Beauty por haberme dado esta oportunidad de probar estos productos. Y nada más, ya sabéis, no olvidéis suscribiros al canal si os gusta el contenido, dadle a like, por supuesto, y nos vemos la próxima semana. ¡Chao! Y ahora vamos con las preguntas de Instagram.